La noche pensé que llamabas, me hablabas pero no escuchabas Imaginándote, deseándote, yo soy como si nada Ya quiero que pasen los días, las noches Y a todo tu cuerpo te apale a mi nombre Tú dime dónde me puedo llegar Para sinosarte y hacerte volar Quiero presentarte cada estrella, llevarte a la luna si me dejas Si supieras todo lo que siento, al lado mío tú estuvieras Es algo fantástico estar contigo en mágico Cuando estás al lado mío me pongo lunático Saco a un bebé Ya tengo ganas de volverte a ver Quiero besarte y hacerte volar Hasta que tus labios ya no puedo amarte Quiero besarte y hacerte volar Hasta que tus labios ya no puedo amar Ya quiero que pasen los días, las noches Y a todo tu cuerpo y a todo tu cuerpo te apale a mi nombre Tú dime dónde me puedo llegar Para sinosarte y hacerte volar Quiero besarte y hacerte volar Hasta que tus labios ya no puedo amarte Quiero besarte y hacerte volar Quiero besarte y hacerte volar Quiero besarte y hacerte volar Natural Natural Como el señor De los cielos no te digo que lo hicieron Me camino para la cima On top of the world music De produzo en Vaccine Jay Alva Montiana The Producer Fran FTA FrW on game Bologna mega Shosh No 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 Gracias por ver el video